El Animarium ¿Por qué, Cole? ¡Nos faltan! Sí, no somos tan fuertes sin ellos Max tiene razón, Cole No, no puedo decirles que nos ayuden si están heridos Cole sabe que es mejor, hay que confiar en él Todo depende de nosotros ¿Listos, chicos? Sí, de acuerdo Gracias, amigos Su apoyo lo es todo para mí Muy bien, si luchamos juntos, lo venceremos ¡Yo lo sé! ¡Levántate ya! ¿Un último deseo? ¡Muy tarde! ¡Fuego! ¡Eso es asiento! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Espíritus! ¡No me dejen! ¡Espíritus! ¡Funcionó! ¡Espíritus! ¡No me abandonen! ¡Los espíritus, Zork! ¡Escapen! Si no los detenemos ahora, regresarán pronto Y lo harán más fuerte Nuestra esperanza es que el Deer Sword nos ayude y los capture Es nuestra última opción Y no podemos llamarlo ¿Qué vamos a hacer? ¡Miren! ¡Vino a ayudarnos! El Deer Sword curó a los Wild Swords ¡Increíble! ¡Chicos! ¡Berrick! El Deer Sword decidió ayudarnos ¡Muéstrales, princesa! ¡Aquí está! Alisa, usa el cristal para capturar los espíritus de los Zorks caídos ¡Entendido! Bien, chicos ¿Y si enviamos a estos espíritus del mal a su lugar? ¡No hay swords! ¡De Vietnam! ¡Solver! ¡Ja! ¡Solver! ¡Úntate! ¡Erepido! ¡Bulbujas! ¡Ahora! ¡Buen hecho, amigos! Gracias, Merrick No lo hubiéramos logrado sin ti No fui yo Fue la princesa Sheila Ella lo convenció Agradezcanle a Animus Él fue quien insistió en que cantáramos otra vez Hace tres mil años eras mi amigo Y aún lo eres ¡Oye! ¡Gracias! ¡Gracias a Animus! ¡Gracias! De nada Prometí cantarle al Dear Sword cada mañana al salir el sol Debes venir conmigo para que toques la flauta Pero, princesa, no creo que sea apropiado que tú y yo podamos... ¿Tienes que? Se lo prometí a Animus Sin mencionar al ciervo No tires madrugar mañana ¡Gracias a Animus! Gracias por ver el video.